Después de haber estado tanto tiempo sin comunicación, sin publicar en sus redes sociales, Laura Bozzo vuelve a aparecer más detalles a continuación. Bienvenidos a Famous Closeup. Fue a través de sus redes sociales que Laura vuelve a decir presente y en esta nueva publicación se puede ver una foto antigua donde ella sale en compañía de sus padres. Ella hizo saber por este mensaje que su nombre va a quedar limpio y pues todas las personas que la han señalado lo sabrán. El mensaje que dejó a conocer Laura Bozzo comienza de la siguiente manera. Les prometo hasta el cielo que mi nombre quedará limpio. Ella aseguró y va a demostrar que nunca hizo las cosas por las cuales es señalada, que al parecer los contadores jugaron con ella, hicieron lo que ellos quisieron y fueron los que la metieron en inconvenientes y dijo que jamás había vendido una propiedad y eso lo va a demostrar. También pidió disculpas por si había sido algo irresponsable en algunas áreas de las que debía estar más pendiente. Además siguió escribiendo en este mensaje. Estos tres meses han sido una p******, pero aprendí y confío en las autoridades y sobre todo en Dios que no me suelta la mano. Ella continuó escribiendo que de verdad lamenta lo que ocurrió y que a pesar de ser como es, nunca haría algo así, ni siquiera se le pasaría por la mente que se siente muy mal haber descuidado este tipo de cosas y haber puesto su confianza en personas que más adelante le darían la espalda y la dejarían con muchísimos inconvenientes. Pero vaya que todo esto le enseñó a madurar un poquito más y aprendió una gran lección. Por último escribió, prometo esta vez hacer todo bien, no confiar en nadie, en que solo sirvo para la tele, es mi vida. Gracias a todos los que me apoyan, los amo. También diría que estén pendiente porque ella hará un like donde contestará a las preguntas que las personas le hagan. Recordemos que Laura desde el día en que fue señalada ha decidido permanecer en silencio sin decir absolutamente nada. También que querían privarla de libertad mientras las autoridades buscaban pruebas acerca de este caso. Y recordemos que Laura había sido señalada porque aseguraban que había vendido un inmueble para pagar una deuda que debía y obviamente que esto es algo indebido frente a las autoridades y que podía perder su libertad de 3 a 9 años. Y como le hicieron un llamado y ella no asistió, pues creyeron que no quería darle la cara a las autoridades y fue cuando la comenzaron a buscar. A raíz de aquí fueron muchas cosas las que sucedieron y recordemos que también tuvo que vivir algo similar con Gabriel Soto e Irina Baeva y pues por no presentarse perdió este caso. Pero hace poco un juez le otorgó libertad y ella puede comenzar a buscar todas las pruebas que necesite para demostrar su inocencia. Así que Laura en estos momentos está un poco más tranquila. Hemos visto es que se ha pronunciado y hay que esperar para ver qué sucede y qué otra información da. Si te gustó el vídeo dale like, suscríbete a nuestro canal y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por el día de hoy en Famous Close Up. Gracias por haber llegado y acompañarme hasta el final. Nos vemos en un próximo vídeo.